El viaje a través de todo el país Este colectivo, Viejos en Viaje, decidió unirse para hacer el proyecto La Vida es Viaje Somos cineastas, plásticos, periodistas y astrónomos Y sobre todo docentes Soy Luis Mortorelli, astrónomo Y muy contento de formar parte de este proyecto colectivo Viejos en Viaje Donde mi aporte estará centrado en cada lugar, cada espacio, cada geografía que se recorra Transmitir los cielos hacia la tierra Mi nombre es Diego Morales Hurtado Soy de Colombia, migrante, viajero Estoy enfocado en cine documental Actualmente hago parte del proyecto Viejos en Viaje Soy camarógrafo, hago pilotaje de dron Me he dedicado al tema del color en cine Doy clases del color en audiovisual Y he dado clases aquí y también en otro lado He dado clases en la ICTB de Cuba Son Viejos en Viaje Que vienen de lejos Haciendo preguntas A la humanidad Viejos en Viaje nos va a dar a todos una gran alegría y una oportunidad de conocernos un poco más Teniendo en cuenta que se reúne la comunicación, la imagen, el documentalismo, la travesía, la exploración Y sobre todo algo que motoriza mucho este programa, este proyecto El alma y el empuje de Daniel Trincheri Que es justamente encontrar los elementos fundantes de nuestra fraternidad como condición humana Hacemos preguntas para hacer el mapa de la humanidad Como parte del colectivo Viejos en Viaje Donde retrataré a las y los entrevistados Es como llegar a los 500 últimos metros de una maratón de 20 kilómetros Desde hace muchos años trabajo con personas mayores Y eso es tal vez lo que motivó que me sumara a este hermoso proyecto de Viejos en Viaje Y realmente lo que esperamos es traer a la sociedad las voces de nuestros viejos De todos los rincones de esta tierra Pero sobre todo las voces de cómo nuestros viejos van resolviendo sus problemas en cada rincón de la tierra Sin esperar tampoco a que alguien se los resuelva Ellos mismos se organizan, se asocian Y no solo para ellos sino que también trabajan solidariamente en muchísimos proyectos Primera vez en Argentina llegó el Remo en Bote Dragón de mano de Adriana Bartoli Una platense que vive en Canadá y que padeció ayer la enfermedad De mujeres que tuvimos un cáncer de mama Y bueno, la idea era de formar un grupo para empezar a practicar el Remo El Bote Dragón que es muy caro Entonces empezamos a trabajar un poco con bingos y algunas donaciones Hasta que logramos comprarlo Un mapa de armas, un diagnóstico de situación de nuestra tierra Y así emprender el camino de recuperación y cuidado de nuestra naturaleza, de nuestra madre tierra Ya no me puedo preguntar por qué pinto Es mi hacer Es un hacer en que encontré placer La posibilidad de continuar un camino De tener un sentido de existencia De tener un rescate emotivo y poético Y bueno, es una respuesta No sé cuál será la pregunta No sé cuál será la pregunta Son viejos en viajes Van para el sur Haciendo el recomo Parole, parole, parole Corten Y aquí los pescamos A escondidas Son viejos en viajes Que vienen de lejos Cinco minutos De caminata Así es Taxi Jajaja ¿Qué es eso? Partido, partido, camino, respiro buscando camino Amigo, camino, contigo, no puedo, respiro Muy hondo, muy hondo Camino en el fondo Se acaba el camino Y sigo contigo Muy hondo, muy hondo Sigo el camino Tres, cuatro